Pues Jesús me salvó por fe, las cadenas se lea fiebló, y mi alma salvó. ¡Gloria, gloria al Señor Jesús! En verdad es mi todo a ti, de su gozo me concedió en la cruz, cuando por mí murió. ¡Gratitud hay en mi alma hoy, y con gozo le cantaré alabanzas al Salvador! ¡Gloria yo le daré! ¡Gloria, gloria al Señor Jesús! En verdad es mi todo a ti, de su gozo me concedió en la cruz, cuando por mí murió. Él me guarda del tentador, y me ayuda todo a vencer. Él me imparte su protección, con su grande poder. ¡Gloria, gloria al Señor Jesús! En verdad es mi todo a ti, de su gozo me concedió en la cruz, y de su gozo me concedió en la cruz. ¡Gloria, gloria al Señor Jesús! En verdad es mi todo a ti, de su gozo me concedió en la cruz, y de su gozo me concedió en la cruz, y de su gozo me concedió en la cruz. ¡Gloria, gloria al Señor Jesús! 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 Él noa mejor, es Cristo. Él noa mejor, es Cristo. ¡Gloria, gloria al Señor Jesús! No tiene igual, jamás habrá acá, como nuestro Señor Jesús Cristo. Dios da las lluvias y hacen crecer Flores y frutas que nos dan placer Como un padre nos da de comer Mas el don mejor es Cristo El don mejor es Cristo El don mejor es Cristo No tiene igual Jamás habrá tal Como nuestro Señor Jesucristo Doctrina santa enseñaré En nuestras pruebas su gracia es bien Y no sea un amor celestial Mas el don mejor es Cristo El don mejor es Cristo El don mejor es Cristo No tiene igual Jamás habrá tal Como nuestro Señor Jesucristo El don mejor es Cristo El don mejor es Cristo No tiene igual No tenemos обычно